No habría día que no terminara en discusión Parece que nuestra ilusión se apagó ¿Hasta qué punto somos lo que ambos buscábamos? Tal vez ante la expectativa nos nubló la razón Quisiera entender, pues bien yo sé Que este espacio lo que necesitas para tu sanar Corre, anda rápido, aquí estaré No temas por alto volar, yo esperaré Es causa y efecto, bien los dos sabemos Y cuando listo estés, cuéntame con un café Se nos olvida que no tenemos control Sobre personas, momentos y una que otra situación Te vayas o te quedes, mi amor siempre tendrás Anda, no te preocupes, rencor no hay por acá Creo que empiezo a entender Y ahora lo sé Que poco a poco tus miedos y dudas desaparecerán Corre, anda rápido, aquí estaré No temas por alto volar, yo esperaré Es causa y efecto, bien los dos sabemos Y cuando listo estés, cuéntame con un café ¿Cómo estás? Por mí no te preocupes que ya voy en mi dirección Hacia un mejor lugar y una mejor versión de mí Espero volverte a ver con un nuevo aire Y volverte a conocer Corre, anda rápido, aquí estaré No temas por alto volar, yo esperaré Es causa y efecto, bien los dos sabemos Y cuando listo estés, cuéntame con un café ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No temas por alto volar, yo esperaré No temas por alto volar, yo esperaré No temas por alto volar, yo esperaré